Para hacer pública los motivos por los cuales la agrupación, el Movimiento Popular Peronista, se va a fusionar con la corriente nacional descamisada. Corriente peronista. Corriente peronista descamisada. El motivo de hoy es hacerlo público a través de los medios locales y en función de esto voy a arrancar con una pequeña introducción de cómo llegamos a esta fusión. Básicamente nosotros veníamos trabajando con una política frentista. Había coincidencias en cuanto a lo metodológico, había coincidencias en cuanto a la forma de trabajar en el territorio, había coincidencias en el ideológico también con los compañeros. Y bueno, veníamos avanzando en un proceso de trabajar en conjunto. En función de la coyuntura electoral, en la cual el proyecto se está poniendo a prueba. Consideramos que el proyecto debe continuar. Las elecciones estas, al no tener posibilidad de Cristina de tener una reelección, hace que la militancia tenga que aunar los esfuerzos por juntarse, por unificarse y aportar un proyecto colectivo. Tanto Néstor como Cristina, a lo largo de estos 10 años, afianzaron este proceso y a su vez nos dieron la idea de un proyecto nacional, popular, integración. Y en función de eso, nosotros decidimos, como una agrupación local, distrital, sumarnos un espacio más grande, un espacio de mayor participación a nivel nacional, como la corriente peronista nacional de camisados, que tiene representaciones en las diferentes provincias de la Argentina. Y como colorario, podemos decir, hubo coincidencias también, de punto de vista ideológico, en un congreso que participó en algunos de nosotros, desde la agrupación. En ese congreso, gratamente nos sorprendimos con que propuestas que veníamos tratando nosotros acá en el local, de manera, en Malvinas, Argentina, de manera local, nos encontramos con propuestas que coincidían con las de los compañeros de otras provincias, de la corriente de camisados. Esas propuestas de los compañeros de otras provincias, eran similares, parecidas a las que nosotros. Entonces, ahí está lo trascendente, o lo importante de este proyecto nacional, que hace que las propuestas sean en común, a pesar de que la geografía o la coyuntura sea distinta en los lugares de donde salgan. Entonces, este proyecto unifica desde el ideológico, de lo político, desde lo práctico, a diferentes sectores de la sociedad. Y al encontrar esa forma de pensamiento similar, igual, de prácticas en el hacer, en la corriente nacional peronista, descamisados, hace que nosotros tengamos que aportar un colectivo mayor. Eso enriquece tanto a nuestros militantes, como nosotros también podemos hacer nuestro aporte en una organización mayor, de alcance nacional. Y creo que es el momento en el cual muchas organizaciones deberían dejar de participar en una cuestión individualista o una cuestión de oportunismo electoral y aportar hacia un colectivo mayor que defina y apuntale este proyecto de manera más sólida y que también podamos construir las bases para que este proyecto tenga una continuidad en el tiempo. Como todos sabemos, que para que esto se profundice necesitamos mucho más tiempo. Si bien se han transformado las estructuras del país en estos últimos 10, 12 años del gobierno, para consolidar y para terminar con todos los vicios del neoliberalismo que forman parte de las estructuras del poder y a su vez forman parte de la cultura que la sociedad tiene, necesitamos entre 10 y 20 años más de gobierno para realmente profundizar los cambios, para que haya una sociedad más equitativa, más igualitaria, para tocar los intereses de los poderosos, porque constantemente estamos viendo que cuando Cristina avanza queriendo tocar los intereses económicos de los poderosos, de los que más tienen, hay una reacción de esos sectores. De hecho, esa reacción hace que algunos sectores de la sociedad también la interpreten como una defensa y se sumen colectivamente a esos intereses. Y nosotros desde este espacio, primero distrital y ahora nos sumamos a nuestra organización nacional, vamos a salir a defender los intereses que verdaderamente nos corresponden, que son los intereses de la clase trabajadora, los intereses de los más desfavorecidos, los intereses que representan las banderas del peronismo, los intereses que representan la transformación de una sociedad en la cual se pueda avanzar en un verdadero proceso revolucionario, un verdadero proceso de transformación social. Y de hecho no le tenemos miedo ni le esquivamos a la palabra revolución, nosotros queremos avanzar hacia un proceso revolucionario porque el proceso revolucionario precisamente habla de una transformación social. Y el peronismo es una herramienta fundamental de transformación en la Argentina y lo ha demostrado en estos 12 años de quinerismo que supo diferenciarse de las políticas neoliberales que se aplicaron en la década del 90. Como conclusión, también quiero agradecer a los compañeros de la Correa Internacional que nos aceptan que nos sumemos con ellos y bueno, también creo que la corriente nacional forma parte de aquella gran masa de jóvenes que se sumaron a la política, que se suman al proyecto nacional, que entienden que la Argentina tiene que ser igualitaria, inclusiva, que tiene que formar parte de toda la sociedad argentina, tiene que estar en una mejor condición y no solamente hablando del país para algunos pocos, sino para unos muchos. Entonces, bueno, es importante para nosotros que a pesar de la diferencia de edad que hay y haber vivido otros tiempos políticos y otros procesos políticos en la Argentina, hoy podamos juntarnos y realizar una nueva síntesis política que no es consecuencia de que nosotros somos iluminados ni que somos capaces de verlas. Sí, obviamente, por eso estamos viendo, ¿no? Pero sí es consecuencia de este proyecto, de este proyecto nacional y popular que es unificador de ideologías, unificador de metodologías de trabajo, de formas de hacer política. Y creo que eso es lo trascendente. Cuando uno encuentra una organización a nivel nacional, como el Frente para la Victoria, que logra unificar de manera transversal los diferentes sectores de la sociedad, porque acá dentro de nosotros como movimiento popular peronista tenemos compañeros que son peronistas, tenemos compañeros que no son peronistas, que no vienen de extracción peronista. Entonces, eso es lo maravilloso, lo trascendente de este proceso, de este proyecto político, en el cual se unifican diferentes ideologías, diferentes formas de hacer política, diferentes formas de pensar la realidad política de la Argentina se unifican a través de un proyecto nacional y popular como el que encabezó Néstor, siguió Cristina, y pretendemos que este proyecto, que este proceso, digamos, siga después del 2015. Bueno, ahora no sé si va a seguir a ver, Bueno, yo la verdad que mucho caridad no tengo ya lo que dijo Beto, me parece que el compañero pudo resumir con todo lo que dijo, más o menos la idea, y redondear todo lo que nosotros también pensamos con respecto a esta fusión, el hecho de integrar a los compañeros a la corriente peronista descamisados. Pero sí me gustaría recalcar y decir, que todo lo que estaba diciendo Beto, en relación a las luchas que nosotros vinimos dando, cómo la juventud esta se acopió, y se hizo carne, y se hizo cargo, y se cumplió en la continuidad de toda la lucha de los compañeros que en algún momento ya trajeron la vida, y que ya siguen luchando. Que el compañero recuerde todo eso, y tener en cuenta todo lo que vivimos, todo lo que pasó, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son los logros que vamos a defender, cuál es una conquista que vamos a seguir defendiendo. Y bueno, resumiendo esto, nos ponemos a pensar, y a mí me genera un montón de orgullo estar sentado acá, no por la cuestión individual, sino estar sentado con todos mis compañeros y planteando esta nueva etapa con los compañeros del MPP, y me pongo a pensar, y no puedo dejar de pensar, que detrás de todo esto que pasó, y todo esto que nosotros estamos luchando, tomamos decisiones que son acorde a lo que nosotros venimos hablando. A mí me genera un montón de orgullo, como dije anteriormente, es importante que los compañeros del MPP hayan decidido, forman parte de la provincia de Descamisado, no por una cuestión de que nosotros somos más compañeros, que en definitiva eso también nos pone muy contentos y también genera a nosotros una alegría, sino porque son decisiones que son consecuentes a lo que uno viene hablando y viene diciendo siempre. Y eso es importantísimo, porque poder lograr y poder decidir cosas que hacen a la construcción de lo que uno pregona y de lo que uno dice es importantísimo en esto, porque eso es lo que hace, a una línea es lo que hace realmente estar encauzado y encauzar nuestras militancias al objetivo que nosotros queremos. Estamos pasando por una etapa a la cual todos sabemos que históricamente es así, una etapa electoral, aunque recién estamos comenzando, pero ya estamos sobre ese camino al cual estamos todos abocados en eso, en parte, y son etapas en las cuales todos sabemos que se suelen romper las cosas. Entonces, a nosotros nos genera un montón de orgullo ver que nosotros en vez de romper estamos unificando y estamos generando una política de avance, de unión, y avanzar más allá de que después otros tengan otros planteos y por ahí no ven en ciertas prácticas cuestiones individuales. Nosotros realmente estamos convencidos de que no es así. Estamos convencidos de que vamos a unificación, vamos a... militamos para poder lograr todo lo que Beto decía y defender todo lo que Beto decía. O sea, encauzar nuestra militancia y que en el camino pasen estas cosas, a mí me llena de orgullo. Me llena de orgullo, me llena de satisfacción que estemos aportando al sueño que Néstor vino a plantear, al sueño que Perón planteó y que los gorilas derrocaron. Nosotros lo hicimos con la continuidad y estamos acá para seguir adelante. Así que más que eso lo tengo que alegar y un orgullo de que estemos acá, que estemos todos felices y contentos. Así que muchas gracias por todo. Yo mucho más no puedo agregar, ¿no? Seguramente después los compañeros de la prensa nos van a querer hacer algunas preguntas, pero no quiero dejar pasar que tenemos que tener en cuenta que estamos en una etapa electoral donde no solo se va a definir la cara del candidato del proyecto, sino que se va a definir que el pueblo siga avanzando en sus conquistas y en la distribución de la riqueza y en mayor organización, ¿no? Creo que estamos entrando en el... Más allá de que estamos en el 2015, ¿no? Que en el 2016 tenemos que garantizar que Cristina Sia siga siendo la conductora de este proceso político porque es la indiscutible y única conductora del movimiento nacional, ¿no? Por eso yo creo que nosotros como descamisados decimos y estamos convencidos que el candidato tiene que ser la profundización. No hay otra cosa que... Más allá de las caras, más allá de todo lo demás, el candidato tiene que ser la profundización. Por eso creo que los compañeros del MPP lograron interpretar la etapa a la perfección porque saben que no podemos avanzar si no organizamos mayores porciones de pueblo. Es imposible que la profundización siga de otra manera, ¿no? Y que si no, si nosotros no hacemos eso, no organizamos cada vez más porciones de pueblo, le estamos dándole lugar a todos estos tipos que quieren ir por la cabeza de Cristina. Por eso sigo remarcando que la decisión que tomaron los compañeros en sumarse a una organización un poco más grande, una organización que está en todo el país, en todas las provincias, es una decisión muy buena, ¿no? Que seguramente habrá sido difícil porque dejar una identidad que uno mismo armó habrá sido difícil, pero para mí hacer eso es verdaderamente un peronista. tomar una decisión de estas características lo hace ser... los únicos que pueden hacer eso es un peronista, ¿no? Para llegar a la conclusión y comprender que la única forma de lograr la profundización es uniéndonos en un proyecto colectivo. Así que, nada más que agregar, la verdad que quiero felicitar a los nuevos compañeros descamisados y la verdad que todos nosotros sabemos que es posible construir una patria más justa y libre y soberana. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!